El Club Casama ya cuenta con un nuevo servicio en la ciudad de La Petanca ubicada en Sabinillas. Se trata de una nueva caseta que va a servir para las reuniones de la Junta Directiva como oficina de atención al interesado o almacén. Estas instalaciones de petanca cuentan con ocho pistas para la práctica de este deporte, cuartos de baño o la recién estrenada caseta, un complejo que ha contado con una inversión total de 120.000 euros. El primer teniente de alcalde, Diego José Jiménez, ha querido expresar la importancia de estas actuaciones para este importante colectivo. La verdad que esta es una inversión de la que estamos muy orgullosos, porque siempre nos gusta decir que invertimos dinero público para beneficio de las personas. Y en este caso, el colectivo de las personas más mayores, como son los socios, que son 147 socios los que tiene ya este Club de Petanca. La mayoría de una edad ya considerable, pero que tienen aquí un centro donde se sienten activos y hacen una vida más saludable. Y bueno, las relaciones interpersonales que fomentan entre ellos, para nosotros es la verdad un placer gastar una inversión que ha sido muy importante, pero que consideramos que se puede hacer. En total, unos 120.000 euros, no solo las instalaciones de la pista, sino los servicios que no estaban previstos en el proyecto, o esta última caseta que le hemos construido para que ellos puedan reunirse, la Junta Directiva al menos. Es un dinero que eso que revierte en nuestra gente, en la calidad de vida y en este caso en nuestros mayores. Así que estamos 100% orgullosos y muy contentos con los resultados. Ellos siempre están un poco en el centro de nuestras políticas y es verdad que yo creo que tenemos que intensificar el trabajo por y para los mayores, porque yo creo que están llegando en un momento en el que están demandando una serie de servicios que no tienen. Afortunadamente, cada vez el Estado se alarga la vida y se alarga la calidad de vida y necesitamos proponer más actividades y más servicios para eso, para que tengan un envejecimiento activo, saludable, para que tengan relaciones interpersonales. Yo creo que aunque hacemos mucho desde el Ayuntamiento, tenemos que intensificar y multiplicar esos servicios que prestamos para nuestros mayores. El presidente del Club Casama, José Pajares, explicaba la satisfacción de poder contar con estas instalaciones que cumplen con todas las demandas de la entidad que preside. Esto hacía imprescindible la caseta. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cantidad de socios garantísimas, que son 149 socios. Tenemos casi 10 lenguajes, digamos, nacionalidades. Y claro, se quedaba así con esto. Y claro, había que abusar un poquito de la corporación. Y claro, nos hicieron, dimos esto a la caseta esta y nos vendemos a la maravilla, nos vendrá. Porque esto nos servirá de un poco de oficina, almacén y recibir personas que vienen de afuera. Por ejemplo, el mes que viene, si Dios quiere, ya lo anunciaré. El día 26 tenemos un torneo internacional, donde presentarán todos, tanto en franceses, ingleses, no de aquí, sino que vengan de afuera. Os enseñaré el cárter para que os lo pongáis también. Y en fin, está extraordinariamente bien. Tanto el alcalde Mario Jiménez como el edil de deportes Manolo Gil coincidían en señalar que no solo es la sede del club o donde se reciben torneos incluso de carácter internacional. También es un punto de encuentro para que todas las personas que quieran disfrutar o iniciarse en este deporte tengan la oportunidad de hacerlo con todas las garantías que ofrecen unas instalaciones de esta magnitud.